¡Vamos, vamos, vamos! Todos los vienes del mundo pasan presto en su gloria Salva la fama y la gloria, el tiempo lleva a los unos, otros fortuna y suerte, y al cabo viene la muerte. Que no nos des a ninguno, todos son bienes fortunos y de muy poca memoria. Salva la fama y la gloria, la fama vive segura. Aunque se muera su dueño, nosotros bienes son sueños y una cierta sepultura. La mejor y más ventura pasa presto en su memoria. Salva la fama y la gloria, procuremos buena fama. Que jamás, nunca se entiende, algo en que siempre está verde. Y con el grito en la rama, todo bien que bien se llama, pasa presto en su memoria. Salva la fama y la gloria. Gracias. Gracias.